Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy mi suegra va a preparar un rico caldo de res estilo guerrero. Aquí está con nosotros ella, muy feliz, muy sonriente. ¿Por qué? Porque está estrenando su fogón, ¿verdad suegra? Así es, nuera. Mire amigo, muy buenos días, a donde quiera que se encuentren. Le mandamos muchos saludos para ustedes. Y hoy, esta mañana, voy a preparar un caldo de res. Lo que voy a ocupar es el chile puya, de allí voy a ocupar chile guajillo para que agarre más color. Y después, le vendamos el tomatillo. Voy a utilizar cebolla morada y poquito de blanca. Y después, agregamos la hierbabuena para que salga más sabroso, para que tenga sabor el caldo de res. Estoy muy contenta porque ya tengo, ya estoy estrenando mi fogón. Y este, ya puse mi carne de caldo de res. Que son dos kilos, son dos kilos. Y ahorita le vamos a poner este chile, su ingrediente, todo lo que se le va a poner. Y va a salir bien delicioso mi caldito de res. Ya voy a dorar el chile puya para que se muela y se le va a poner el caldo de res. Miren. Miren. El chile guajillo ancho. A esta cocina le hace falta una revocada, amigos. Pero poco a poco se va a ir haciendo porque, pues tenemos que ya hacer los videos. Así que, lo más importante es el fogón que ya está aquí. Y poco a poquito vamos a ir haciendo que quede más bonita esta cocina. Bien revocada y arregladita. ¿Verdad que sí, suegra? Sí, mi hijita. Así, mi nuera. Se va a arreglar, va a quedar más bonita mi cocinita. Y ahora le pongo poquita agua para que se blande el chile, para que se muela con la licuadora. Ahorita le voy a poner la cebolla con el caldo de res y ahorita se le va a poner chile. Mire. 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 Ahora vamos a moler el tomatillo medio martajadito, no muy remolida medio martajadito Ahí vamos a aclarar que este este tomatillo es criollo, ¿verdad suegra? Sí, son criollos, pero no se martaja muy remolida medio martajada, nada más para que salga el caldo con trocitos de tomatillo Ah, bueno Qué rico se ve este caldo amigos, muy muy sabroso Por último le ponemos hierbabuena Y eso es lo que le da también el sabor ¿verdad? Y sal al gusto Miren amigos, esto ya nada más va a hervir y va a quedar listo Aquí como ustedes pueden observar se nota el tomatito que reventó Es nada más que se muela tantito martajado, se agrega para que le dé el sabor agrio sabroso del tomatito verde Ya voy a hacer las tortillas porque ya ahorita va a llegar mi hijo Fulgencio, mi esposo porque se fueron al trabajo en el campo y ya van a llegar a almorzar y ya voy a empezar a preparar mis tortillitas en el comal Vamos a ver y Ya van a legendar ¿Vニety? No Voy a empezar a encantar y ya van a hacer ز ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita les voy a servir caldo de res Lo que yo preparé Van a almorzar ahorita Porque ellos fueron al campo, al trabajo Y llegaron, van a almorzar Ahora, mi hijito, ahorita van a almorzar Gracias, gracias Aquí llegamos Ya van a comer esos muchachos Huele bien rico, huele bien rico, amigos Vamos a ver ¿Qué preparó la jefa? ¿Caltito de res? ¿Caltito de res, hijo? Reventado con tomatito, medio martajadito Bien martajadito Van a almorzar muy rico ahorita Delicioso ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente, pariente! ¡Excelente! Para mis hijos Está bien, hermano, porque llegamos con hambre, mami Sí, hijo Ahorita van a almorzar muy sabroso Ya acabamos de juntar el ejote, ma Falta, hijo Pero en la parte de abajo, pues Ya acabamos en la parte de abajo Falta todavía Falta arriba Al otro terreno, arriba Y este Ahora pues van a almorzar, mijito Sí, mamá Ahora ya están las tortillas, hijos Calientitas de comer Almuerce Sí, mamá Sí, mamá Gracias Ahora sí Vamos a comer Vamos a comer, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está mi hermano Raimundo Hola ¿Qué gusto? Estamos aquí Vamos a probar estas ricas tortillas Y este rico caldito Tortilla hechas a mano Manos de mi mamá Aprovecho uno Aprovecho, aprovecho Recién Saliditas del comal Esto está delicioso, amigos Amigos Recuerden que al caldo hay que echarle limón Para que sepa más rico Delicioso Este Espero Rosita, les dieron bien la receta, ¿verdad? Ah, sí Sí, sí, sí Aquí ya les compartimos aquí con mi suegra Este rico caldo Que estábamos aquí Bueno, que estaba preparando aquí mi suegra, ¿verdad? Yo aquí voy a prender Y ya vinieron a comer ellos Tuvieron la suerte de probar ellos el platillo Porque Lo iba a probar yo Pero ellos llegaron cansados Y Y ya que lo prueben ellos Y ya de una vez Para que aquí salgan en el video, amigos Así es, amigos Así es Aquí vamos a seguir disfrutando De este rico caldo de res Estilo guerrero Estilo De Doña Flora De mamá Flora Estilo de mamá Flora Así es, amigos Como siempre, mamá Como siempre agradeciéndole aquí a mi mamá Mamacita chula Está aquí Este rico platillo Que pues obviamente les he dicho que extrañábamos Hay muchos platillos que estamos por probar Que todavía nos falta probar, ¿verdad, Rosita? Así es Que le he platicado a Rosita Pero poco a poco En un solo día no podemos con todo Espero que lleguen a preparar este rico caldo Que ya les pasaron la receta Mi mamá, Rosita Y pues la verdad está muy delicioso Prepárenlo, amigos Prepárenlo Es 100% recomendable Esta receta es La forma de cómo lo prepara mi mamá Así es como ella lo prepara Y a nosotros nos encanta Nos gusta bastante El sazón que ella tiene Con las comidas Entonces, próximamente ya como lo comentaron Les va a seguir compartiendo más recetas Para que ustedes el día de mañana Lleguen a prepararlo Y lo disfruten también junto con nosotros Muchas gracias, amigos Hasta luego, amigos Cuídense mucho Pórtense bien Like y compartan Compartan, compartan Hasta luego, amigos Dios los bendiga